Controvertida ha sido la decisión que ha tomado esta mañana el Sporting. Ante el malestar palpable de algunos seguidores, el club ha cerrado las puertas de mareo impidiendo la entrada de la afición al entrenamiento para evitar cualquier incidente. ¡Vegarango, eres un miserable, joder, un vendido! ¡Un vendido a ese puto cáncer que se llama Fernández! Una treintena de personas se manifestaban a las puertas de la escuela de fútbol protestando contra los dirigentes esportinguistas. Todo esto ocurre un día después de que apareciesen pintadas, también en mareo, con mensajes hacia el Consejo de Administración. Del enfado de la afición y de la crisis de resultados que atraviesa el equipo hablaba en sala de prensa uno de los capitanes, Iván Hernández. Los primeros que estamos enfadados somos nosotros porque al final es tu trabajo, no te salen las cosas bien, no te salen como quieres y estás enfadado y obviamente entiendes el enfado de la afición. Asumiendo la realidad, asumiendo, como dices tú, que si el Castilla gana hoy pues estás a dos puntos de descenso y la única mentalidad que tenemos y que nos tiene que quedar es la de ir a Lugo a ganar y punto. Y no hay que pensar ni más para allá ni nada. El conjunto rojiblanco comenzaba hoy a preparar el partido contra el Lugo pendiente de las bajas. Canella podría recibir el alta médica durante la semana, mientras que Bernardo se ejercitaba con precaución por la pequeña fractura que se produjo en la mano durante el partido contra el Racing. Sandoval ha sido el gran ausente durante el entrenamiento, solo ha salido al campo para llevarse a los titulares del pasado sábado y repasar minuciosamente los errores cometidos. La esperanza es lo último que se pierde. Este es el lema al que José Ramón Sandoval se sigue aferrando. Los resultados del Sporting y la dinámica de las últimas semanas le alejan cada vez más de su objetivo de alcanzar los primeros puestos, pero el técnico rojiblanco no tira la toalla. A pesar de la derrota de este sábado ante el Racing y de que el equipo está más cerca de la zona de descenso que de la de playoff, Sandoval sigue teniendo claro su objetivo. Yo sigo creyendo. Pues no es fácil tener fe y más teniendo en cuenta que jornada tras jornada el equipo sigue sin ganar. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que este Sporting visita a un lugo al que no pudo vencer en el Molinón. Además, el clima cada vez es más tenso y la afición ya mira hacia el palco. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Una situación en la que tampoco ayuda al clima de un vestuario molesto aunque su técnico vea las cosas de otro modo. Todos tenemos secretos. Sandoval tiene por delante una tarea complicada. Tu misión, si decides aceptarla. Y en la que de momento parece que pocos creen. ¡No lo vas a conseguir! Encima ayudando. Una misión imposible, meter al equipo en la zona alta. Al igual que le ocurría el sábado al Sporting, el Real Oviedo cedía ayer los tres puntos en un partido en el que los azules comenzaron por delante en el marcador. Corría el minuto 29 cuando se pitaba este penalti sobre Galder Cerrajería. Xavi More se encargaba de lanzarlo y de poner el 0 a 1 en el marcador del Val. Un resultado con el que se llegaba el descanso y que cambiaría en la segunda parte. Primero con el gol que lograba el exsoviedista Rubiato que ya le había marcado además esta temporada otros dos goles al Real Oviedo como jugador del Zamora. Tres minutos después del empate, un fallo de Dani Barrio daba toda la ventaja para que Cerrudo hiciera el definitivo 2 a 1. Un resultado que acababa con la racha positiva del conjunto Carballón que venía de sumar tres victorias consecutivas. De alguna manera creo que hoy el equipo nos ha encontrado cómodos desde el inicio y no hemos sabido responder a lo que nos ha planteado el Alcalá. Me parece que en este campo es algo habitual y creo que hoy no hemos visto a lo que todos queremos. Un equipo si quiere ser desolvente no puede regalar situaciones porque los equipos tienen potencial, tienen recursos y se vienen arriba y es lo que ha ocurrido con el Alcalá. Volvían los azules esta mañana al trabajo en el requesión con esa mala sensación de la que hablaba el técnico Carballón aunque aún metida en el cuerpo. Los titulares ayer en Alcalá se ejercitaron de forma más suave que el resto de la plantilla, mientras que Manu Busto continúa su proceso de recuperación. Cerrugarte se pasó media sesión analizando con uno de los capitanes, Aitor Sanz, la derrota en Madrid. En los campos como el de ayer es donde se consiguen las cosas y por eso estamos bastante jodidos. Y yo creo que es la lectura que tenemos que sacar porque cuando te enfrentas a la gente de arriba la motivación es más grande porque el partido es más bonito. Pero en los partidos ya es complicado como el de ayer donde se ven los verdaderos equipos y ayer quizás no estuvimos a la altura porque se nos fue un partido importante. Y lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante y que el Salamanca pague los platos rotos del partido de Alcalá. Y uno de los grandes protagonistas del fin de semana en la segunda división B fue el caudalista Segura. El portero madrileño realizó paradas de enorme mérito en el choque que midió al caudal y al Tenerife y que se saldó con derrota mierense. Segura frenó en varias ocasiones la ofensiva tinerfeña con acciones destacadas y que dieron opciones a los caudalistas de sumar frente al líder de la categoría que sufrió para llevarse los tres puntos del hermano Santuña. 12 minutos tardó el caudal deportivo en tomar la delantera en el partido gracias al tanto de Armando Invernón. Aguantó el equipo caudalista con el marcador favorable toda la primera mitad. Pero tras el paso por vestuarios el Tenerife le dio la vuelta al duelo con los tantos de Luis Miloro y Aridane. El caudal no se arrugó ante el líder y se fue por el partido. Suso le echaba una mano a los mierenses permitiendo a Proce irse al punto de penalti donde el centrocampista caudalista le ganó el pulso a Aragoneses. Sobró el descuento en el hermano Santuña donde otra vez Aridane veía puerta para dejar a los mierenses sin puntuar cuatro jornadas después. A mí lo que me sorprendió fue lo que corrieron los míos y que les hicieron frente al mejor equipo de la categoría con mucha diferencia. Con dos jugadores de ellos yo pago a toda la plantilla mía. Sigue sin levantar cabeza el Real Avilés que volvió a encajar una goleada. Esta vez en el Suárez puerta y a manos del Real Madrid C. Que al descanso ya se iba con dos tantos de ventaja. En los segundos 45 minutos los avilesinos volvían a recibir otros dos goles. Dejando el tanteo en un contundente 0-4 favorable al filial madridista. Hay que apretar los machos y nada, sacar adelante las cosas, no queda otra. Tampoco fue buena la jornada para el Sporting B, que también se trajo una derrota de Salamanca. El equipo del Pitu Abelardo mermado por las bajas apenas asistió en el césped del Elmántico, donde el equipo salmantino le hizo cuatro tantos. Cinco partidos después, el filial rojiblanco vuelve a caer derrotado en el campeonato. No veía al equipo capaz de reaccionar. No hemos estado en el partido no porque los chales no hayan puesto actitud, sino porque hemos llegado siempre tarde a todas las acciones y Salamanca se ha mostrado superior en todo momento. En Canarias, en el feudo del Marino de los Cristianos, se dio el único triunfo de un equipo asturiano en la 23ª jornada de liga.